Perdóname, Richard. Se atraganta con la pizza. ¿Vas a explicar qué pasa con un quesado? No, otra vez te cuento. No tengo ganas, estoy muerta. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo me reconociste? Correte, correte. ¿Qué haces con eso? Bajá el arma. Correte, que quiero matar a uno. ¡Pero, Salir! ¡O sea, Gil! ¿Qué haces con eso? Se lo fue el padre de Kimberly. ¿Vos querías ser un macho? Acá lo te digo. No, que me sobra uno y es ese. ¿Lo vas a matar? ¿Lo querés matar? Sí, lo quiero matar. Bueno, dale, matalo. Pero primero me vas a matar a mí. Y después de la Turca. Y después de todas las personas en el conventillo. ¿Qué te pensás? ¿Que esa es la solución? Dale, matame. Matame. No te quiero perder, mono. Y menos por ese coso. Pero si ese coso no existe. No soy la novia de este coso. ¡Me estás mintiendo! Yo no estoy mintiendo, Turca. No, es mi primo, Gil. Gil. ¿Primo Gil? ¿Tenés algo que ver con el cauchito? Ay, por Dios. Que anda a dormir, Quique. Dame el arma. Dame el arma, anda a dormir. Igual no tiene balas. Bueno, no tiene balas. Chicos, no se preocupen, miren. ¿Siempre son tan movidas las noches acá, ché? No, a veces son peores. Anda a dormir vos, galán. Anda, dale. Chao. Ay, Dios mío. Podría haber sido terrible. Turca. ¿Qué? Vos tenés razón. ¡Era para Quilombo! Sí, claro.